Mi papá me trajo a el mall a cómprame ropa. Mi papá me trajo a mi papá me trajo a mi papá me trajo a mi papá. Mi papá me trajo a mi papá me trajo a mi papá me trajo a mi papá. Pero vamos a dejarlo tranquilo para que se vuelva a dormir otra vez. Que siga meneando la colita, enseñarte que está feliz. Está frito Richard. ¿No? ¿Te quita el gorro? ¿No? Ok Está contento Mira, 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 mira la corita otra vez Déjalo que se duerma el rato, ¿ok? ¿No? Que juegue contigo un ratito Ok Está viendo el programa también, ¿lo escucha? Ok Deal o no deal, ¿verdad? Money, 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 money Sí, sí, sí Pero le ha perdido mucho dinero ese muchacho ¿Verdad? Oh, Dios A Eli Morales De parte de Richard Colón Beléndez Para desearle una victoria en febrero 27 En esta próxima cantera que tendremos en Orlando Y desearle a todos los boxeadores Que salgan con bien y salgan con salud Tim Colón apoyando a Elía Morales Aquí estaremos, si Dios lo permite Apoyando a todos esos boxeadores Y deseando que todos salgan con bien y en salud Así que, Richard, ¿tú quieres ir para la cartera de febrero 27? Sí Vamos a ver si podemos ir con el favor de Dios Ah, Richard dice que sí que vamos Vamos para allá Espero que todo esté bien Y la gente que está en Orlando Vamos todo el mundo para Orlando Para las peleas en febrero 27 Ahí estaré con el favor de Dios ¿Estás contento, Richard? ¿Sí? Bien contento, Richard Bien contento, los dos están contentos De corazón, papi Él dice de corazón Richard está contento, de corazón Te está tirando guiña Está feliz iTunes ¡Buenantos! ¡Buenantos! чер freaked No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.